¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Luna y bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de Project Cat y ya sabéis, si es la primera vez que veis mi careto o alguno de mis vídeos no dudéis en darle a like y suscribiros que es gratis ¡Gratis! Y bien, os hemos quedado con Cat, que estaba haciendo una especie de ritual muy raro y lo teníamos casi todo listo, lo que hayan picado a la puerta y vale, y nos queda quemar nuestro cabello, pero... cuando no hay música, ¿habéis visto eso? ¿Vosotros qué podéis? Ir para atrás y mirad si de aquí a aquí ha habido una sombra, porque yo creo que sí ¡Eh! ¿Daremos en ahí? ¿Por qué no hay nadie? ¡Hola chicas! La luz no se enciende Entiendo Vale, la caja de la Ouija Las chicas se han ido Sí, parece un poco raro, ¿verdad? Abrir la ventana ¿Eh? Parece que no puedo abrirla Ah, mira lo que decía en el capítulo anterior Aquí hay una... Ah, en Valéupes carta Aquí hay una carta dorada en el escritorio, vale Esas deben ser las instrucciones del ritual que estoy haciendo Ay... I should attend when I wrote my notes Ah, deberían ser más precisas que las notas que he escribido Eh... ¿Leer el ritual entero? Claro Vale, debes jugar sola Requerimientos, requisitos Tres oscuras habitaciones seguidas Doce espelmas Eh... Una... Eh... Bueno, sí, joder Un mechero o unas mistus, cerillas Una runa Eh... Un mechón de cabello humano Y... Tiza blanca Para hacer un camino blanco Ah, o pintura blanca Preparaciones Ah, tienes que empezar antes del atardecer Las seis habitaciones Deben ser negras Apaga todas las luces Eh... Corre todas las cortinas Y cierra las puertas Eh... Usando la pintura o las tizas Eh... Pinta un camino que vayan a través de las tres habitaciones Este camino Te servirá para conectar Tu... Localización Tu 10-20 A tu localización A tu destino En el medio de la habitación Eh... Coloca tres... Seis velas En cada uno de los lados Que hayas dibujado Paralelas a ellas Eso lo hemos hecho Vale, instrucciones Eh... Enciende todas las velas Y déjalas Arder Durante cinco minutos Desde este punto Eh... Ya no puedes abortar el ritual Después de cinco minutos Después de que hayan pasado cinco minutos Quema tu pecho De un mochón de cabello En una de las velas Procede a soplar Todas las velas Una a una Cuando la última vela Haya sido apagada Eh... Rápidamente Cierra tus ojos Y cuenta hasta cien Abre tus ojos Vale Para recordar Siempre debes de cerrar la puerta detrás de ti Dejarla abierta Puede... Puede... Traer... In... Eh... Atenciones que no quieres O sea que pueden venir Almacerrantes Eh... Eh... No... Eh... No dejes que la runa Esté en tu posesión Ah vale No dejes que... No dejes... Joder Eh... Me cago en satanás Eh... No dejes ir la runa Tenla siempre contigo Ya que es tu única protección Eh... Yo no te la luzco así No traigas ninguna arma contigo Eh... Si te armas a ti misma Ellos también lo harán Recordemos que tenemos unas tijeras Eh... Si escuchas algo O sientes algo Mientras estás contando A cien Debes ignorarlo No abras los ojos No enciendas las luces No te muevas Eh... Es fácil... Es normal sentir que no estás sola No lo estás Creo que lo hemos... Eh... Hemos cerrado todas las puertas Pero llevamos unas tijeras con nosotras No puedo tirar las tijeras Eh... Pero deja las tijeras Vale... No me deja dejar las tijeras ¿Eh? Vale... No las puedo abrir Vale... O sea... Solo me queda ya quemar mi cabello Tenemos las runas Y... Lo que el llevar las... Tijeras encima Me da muy mal rollo A ver si aparece algo más Por aquí Vale... Se ha roto otra Aquí Esta Ah... La ventana se ha roto Eso me ha asustado Oh... Ah... Hay una huella de mano En la ventana ¿Por qué siempre está aquí? ¿Cómo que siempre está aquí? Aquí no hay nada No Voy a ver si aquí hay algo No funciona Creo que todo está... En su sitio Todo es igual Sí Vale... Vale... Yo no sé si hay diferentes finales Ya lo dije en el otro capítulo Pero supongo que dependiendo De si le es el diario O si coges una o que otra runa Vale... Solo queda... 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 Queda quemar nuestro cabello La quemaremos Al principio de la puerta Vale... A ver... Objeto... Vamos a hacerlo Ahora ya no puedes ir En marcha atrás, ¿eh? Bien... Ahora debería soplar las velas ¿Eh? ¿Las velas? Ahora mismo Cierra los ojos Creo que debería contar hasta 100 ¿Por qué estoy haciendo esto? Este es horrible Seguramente no funcionará No abran los ojos Vale... Me pregunto si mamá está preocupada por mí ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Eh... No cingerol Nana yu-kyu Hachi-yu Hachi-yu Ichi ¿Qué es todo ese sonido? Ruido ¿Hay alguien ahí? No abran los ojos Kiyu-yu Nana Kiyu-yu Hachi Kiyu-yu Kiyu Cien Ahora deberíamos abrir Así que... Abro mis ojos What if? Hello Ah, nos hemos retransportado ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¡Ha funcionado! ¡No puedo creerlo! ¡Es increíble! Pero... ¿Dónde estoy? ¿Es un pasillo? Definitivamente no es la escuela ¡Eso es increíble! No lo puedo creer ¿Cómo lo he conseguido? No tiene ninguna lógica Estaba en mi habitación... Estaba en mi clase hace un minuto ¿He hecho algo malo? Ah, ¿me he vuelto loca? ¡Ah, eso es tan excitante! No puedo creer que haya funcionado Si me despierto de esto Si me despierto de esto Y resulta que estoy en un sueño Bueno, eso sería desafortunado Para decirlo de alguna manera Bien, definitivamente Tengo que mirar este sitio Es... Uh, escaleras Hold up And left or up to rush Vale Pero antes... Ah, no puedo correr aquí No Y se viene Cortar el capítulo allí Era... Última vez ¡Ah! ¿Por qué hay grifos ahí? Una sustancia blanca... Cae desde arriba Sea lo que sea esto Es asqueroso Ah, una chisa y puerta Otras escaleras Otra... ¿Pero cuántas puertas hay aquí? Pero por el amor de Satanás Mira, yo me iré por la puerta pequeñita ¿Vale? Porque me hace gracia Una puerta pequeña Con un... Con... Con unos dibujos antiguos Creo Está cerrada Vale, pues ya que estoy aquí Probemos aquí Eh... Vale, una puerta con un acabado Brillante Vale, pues vamos a subir arriba Voy más de esa sustancia asquerosa Vale ¿De dónde mierda viene esto? Una... Aparece una puerta normal Está cerrada Joder, aquí está... Está cerrado Esta la hemos mirado Vale Joder, ¿por qué no me dejan correr? Vale No creo que nos haga falta Está muy cerrada Esta parece del futuro Vale No sé yo Pero creo que me da Que estará todo cerrado Bueno, es... No, si esa sí Es que parece una puerta Pero parece un pasillo Que baje, ¿verdad? Ah, ¿se no pone que está cerrada? Otra puerta chiquita Más mierda de esta Otra puerta Vale Creo yo que no hay nada más Vale Mi entender Estamos repitiendo todo, ¿no? Joder ¿En serio? ¿En serio? Eh... Vale Por aquí habíamos subido antes Creo que no, ¿no? Ah, sí Vale Creo que este pasillo Es un bucle Lo que... Vale, vale Es extraño Ya he pasado por aquí antes, ¿no? Sí, has pasado por aquí Mira, justo me he dado cuenta Mmm... Ay, Jaf O sea, lo he hecho Debe haber algo Que me haya perdido Mmm... Pues no sé No tienes nada Con lo que puedas Eh... Supongo que podría quemar Estas placas ¡Eh! Oh my god Yes Ah, no funciona Que se ha acabado El gas ¿En serio? Are you fucking kidding me? Joder ¿Y no podría dibujar Alguna puerta O algo Con la tiza? No Tizeras tampoco No Vale Pero no sé Si tendría que volver A hacerme El pasillo Vale Ahora casualmente No hay nada Eh... Debería volver atrás No, no, no Sigue adelante Sigue adelante Vale Eh... Me he perdido No recuerdo Que este pasillo Fuera tan largo Antes Seguimos ¡Ah! Hay una llave Colgada de aquí ¿Coger la llave? Of course Ah, vale De la puerta Que estaba arriba Lo que no sé yo Si será más rápido Ir por aquí Sí Ajá Sucede que no he dopad Ah, no, no No era esta puerta No eras tú Tú tampoco Esta sí que era Vale La que tenía como La cortina Vale Bueno, de momento No me estoy tardando mucho Vale La llave encaja Ah, mira Volvemos a los gráficos ¿Qué es esto? He vuelto a la escuela ya Estamos en Cosparty Un papel con algunas reglas No correr No correr en los pasillos No chillar durante los recreos Y no escapar Nunca Never escape Clase 4A Sí, pero no hay puertas Habitación 56W Doble Vamos a pasarlo bien ¿Sí? Entreténme por un momento Y te devolveré Ah, vale Vamos a pasarlo bien ¿Sí? Entreténme un rato En regreso Yo te daré Nada ¿En serio? Puedo correr bien Hola 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 Epitafio ¿Quieres que juguemos a las palmas? Yo si quieres Podemos jugar ¿Acaso sabes dónde estás? Tu elección Solo te lleva por el infierno No, niña Exactamente Vamos a arder en el infierno No pensabas que irías tan lejos Ahora que puedes Ahora puedes probar Que estos rituales funcionan Pero ya no tienes oportunidad De decírselo a nadie No, no es inteligencia Es como el saber Lo que sabes morirá contigo O lo que has aprendido O algo así Entiendo ¿Y se viene para el capítulo anterior? ¿Estás perdida? No No No, no No lo estoy Realmente Ah Excelente Me está Encantando este juego Debería rendirte Debería rendirte Nunca saldrás de este sitio Nunca digas nunca ¿Vale? Es todo Oh my fucking god Hola Almas en pena Recordad que no podéis correr Y no podéis gritar ¿Vale? Yo sí puedo Vosotros no Tu madre debe Tu madre será devastada Sabiendo que ella va a estar Completamente sola A partir de ahora Sin marido Sin hija Todo el mundo la ha dejado Ah Qué desgracia Más o menos Pitiful es como Algo así ¿Vale? O qué lamentable Qué lamentable Sí Queda mejor Qué lamentable No puedes decirle adiós A tu padre En ese entonces Y ahora Tampoco podrás decirle adiós A tu madre Vale Gracias Seas quien seas ¿Qué si te digo Que hay alguien más Aquí aparte de ti Eso te haría sentir esperanza Aliviada O sea Que esas tres Están aquí también Sé lo que estás Pensando Sé lo que estás pensando Que puedo escapar De aquí Con ellos Pero con esos rituales No hay vuelta atrás El camino Nunca se deshará 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 Que no hay marcha atrás Nunca han sido hechos Para ser de esa manera Bueno Tengo que pisarlo Sí o sí Yo digo No lo pisaré Pero es que lo tengo que pisar Después de todo ¿Qué darías como precio Para escapar? Creo que ha dicho eso Hola ¿Queréis una foto? ¿No estáis un poco apretados Ahí dentro todos juntos? Y aquí estás Una pobre rata De laboratorio Estancada Estancada En un laberinto Solo tienes el tiempo Hasta que yo decida Que he acabado Terminando contigo Y después Snap Ah, mírala El suelo ha cambiado Vale Hello ¡Ay, coño! La madre que lo parió Se ha escapado Una sombra Vale Estamos dando vueltas Como ratas de laboratorio Sí, exactamente Suerte que podemos correr Cada vez Está cambiando masa Como si fuera un laboratorio De verdad Estamos de verdad En el infierno ¿Cómo te gustaría Estar atrapada Hasta que mueras? No No puedo salir No creo que pueda Vale ¿Te gusta? Creo que es lo que necesitas Eh, no Bueno, yo no tengo Clastofobia En verdad Pues mira Yo me quedo aquí Sentada Me estiro Y duermo Al menos ahora Cállate 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 Es suficiente Seas quien seas Sal de mi cabeza Mi vida Es problema mío Mis decisiones Son solo mías Déjame salir De este lugar Sé que no hay salida Ah, sé que hay una salida Tiene que haberla Por favor Debe haber una manera Ay, no me ha dado tiempo Quiero volver a casa No haber hecho el ritual Uy, sí Hemos vuelto aquí Uy, está perturbada Estoy fuera Pero sigo en este pasillo No me gusta esto Necesito salir de aquí Escape Discussive place Yes, pero I don't know how Aquí no puedo correr A ver, no tenemos nada nuevo Ninguna llave Ni nada ¿Esta puerta estaba antes? Sí A ver No sé si tenemos que volver a hacer Todo el pasillo Hasta que aparezca alguna Conversación o algo Nada Oh, vale Esta está open Está abierta Hasta atrás Esta puerta está abierta ¿No estaba tapiada? Tapiada No sé cómo se debe llamar ¿Vale? Todo aquí parece cerrado No tengo ninguna opción Más que entrar Vale Oh Sangre ¿Cómo mola ese efecto? Sangre ¿Cómo mola este efecto? Sí Sangre, sangre Sangre de Me cago en Satanás Sí Era la chica que estaba A nuestra izquierda Eh, un cuerpo Un cuerpo sin cabeza No puede ser No puede ser ¿Cómo es esto posible? Acabo de verla hace un momento No lo entiendo Una cabeza separada del cuerpo A ver, lo puedes ver tú misma Está separada del cuerpo Ahí está la otra chica Pues sí que la verdad Que habían venido más Eh, un cadáver Sangriento Oh, no, 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 no Oh, Dios mío Esto no puede ser real No puede ser real ¿Verdad? Eh, este Este solo tiene De pecho para arriba Un cadáver Sangriento Le falta la mitad Del cuerpo Bueno, la parte inferior Yo Esto es mi culpa Yes Ahora Ahora aparecerá Nuestro cuerpo, ¿no? Uh Exit Ah, ¿en serio? No sé yo, eh Una puerta de bienvenida Está cerrada Yo Tengo que Salir ¿Y si voy por detrás? Coño No, no puedo ir por detrás ¿Para qué ha puesto? Ah, no va a ser de ayuda Dibujo algo Tijeras No Eh La puerta ¿Puedo Irme? ¿Puedo Ir a casa? Ah, no estaría tan segura Oh, qué bonita foto Imprimir pantalla Imprimir pantalla No quiero morir No quiero morir Yo creo que te acaban de De morder Todo el pechamen Hija mía Vale Pues creo que hemos cogido Un final malo Lo que no sé Como deben de cambiar A lo mejor Cogiendo alguna runa O alguna otra cosa Voy a mirar, ¿vale? Voy a mirar un momento Esperadme No, yo creo que el final Es el mismo Lo único que puedes cambiar Un poco las opciones De si cortarte Tu pelo Cortar el de las amigas O leer el diario No, yo creo que más o menos Creo que acaba siempre En el mismo final Pero bueno La verdad es que me encanta Este estilo de juego Me ha encantado Creo que solo lo han hecho Dos personas Pues son unos putos cracks Son unos putos cracks Espero que hagan más juegos De este estilo Porque Ha sido la olla Ha sido la Polla moronga Y nada, gente Espero que os haya gustado Mucho este juego Porque es que a mí Me ha encantado Me ha costado un poco Al lado de traducirlo Pero es que es muy raro ¿Vale? Porque cuando yo leo en inglés En mi cabeza Lo traduce Lo traduzco ¿Lo ves? No sé hablar En mi cabeza Este lo que pone Lo traduzco Fácilmente Pero A la hora de Decirlo en voz alta No me salen las palabras ¿Vale? Me he olvidado de las palabras En español Soy así de lista Así Pues, gente Espero que os haya gustado Muchísimo este juego Tanto como a mí Si es así Dale a like Suscribiros Que es gratis Por favor Y nos vemos Otro capítulo Adiós Adiós Adiós